Gracias a todos por estar aquí y gracias muy especiales al Parque Explora, a Carolina Sanín por esta maravillosa oportunidad de poder hablar un poco sobre algunos de los componentes de nuestra diversidad los cuales han sido representados en las nuevas monedas colombianas. Quiero también agradecer a las imágenes que me facilitó el Parque Explora de su Agenda del Mar y al doctor Fernando Trujillo por algunas fotos que también veremos aquí durante la presentación. La charla que les traje hoy ilustra un poco de la historia de la tortuga cahuama y también otras especies de tortugas marinas y otras especies de tortugas en general. Como ven en la moneda de mil, que de hecho es la más bonita de todas las monedas lo que observamos es una silueta de la tortuga cahuama regresando al mar y aquí ven las ondas que forman las olas cuando la tortuga regresa al mar después de la anidación lo que nos hace pensar y recordar que tanto para las tortugas marinas como para las tortugas que viven en el agua dulce siempre hay un vínculo inexorable entre el agua y la tierra que conecta tanto su existencia como sus necesidades. Bien, entonces quiero contarles un poco de las tortugas colombianas de la situación de las tortugas marinas y aprovechar algunas veces para hablar también de otras de las tortugas continentales o sea, las tortugas de agua y las tortugas terrestres. Los objetivos de la presentación son hablar un poquito sobre las características y riqueza de las tortugas en Colombia hacer un énfasis particular en las características de la cahuama que es la protagonista y el símbolo que está en la moneda para finalmente hacer una pequeña reflexión sobre el estado de amenaza y las cosas que todos desde nuestra existencia podemos hacer para ayudar a que estos organismos maravillosos y legendarios no desaparezcan. Quiero primero hacer una pequeña recapitulación del linaje al que nos referimos las tortugas que ustedes saben son reptiles son uno de los linajes de vertebrados de tetrápodos más antiguos las fósiles más antiguos datan del periodo triásico dentro de la era mesozoica hace aproximadamente 220 millones de años estos fósiles ya son formas características de tortugas no son fósiles que muestran una transición sino que claramente son tortugas y estos primeros fósiles son contemporáneos a otros fósiles por ejemplo de algunos dinosaurios pequeños que también datan del periodo triásico estos dinosaurios sin embargo todavía son pequeños en comparación a los grandes dinosaurios del jurásico y no es sino hasta el siguiente periodo en el periodo jurásico que se convierten en los reptiles dominantes contemporáneo también al origen de las tortugas tenemos el origen de los primeros mamíferos igualmente ven que son mamíferos pequeños que eventualmente van a conducir a un linaje supremamente exitoso hasta dar origen a los ancestros de los primates y por supuesto de nosotros y también es contemporáneo a los fósiles de los primeros vertebrados voladores que son los pterosauros las tortugas marinas sin embargo son un grupo mucho más moderno los fósiles de las primeras tortugas marinas aparecen también en el mesozoico pero al final del periodo triásico en el borde con el cretácico y las familias de las tortugas marinas modernas son del periodo terciario principalmente la familia dermoquélide los fósiles de las familias de las especies dentro de la familia dermoquélide aparecen en el eoceno y de la familia quelónide aparecen en el mioceno es verdad que estos fósiles y estos grupos en general fueron mucho más diversos de lo que existe hoy en día es decir que al igual que para muchos otros grupos lo que existe hoy es un relicto de la diversidad que existió en otras eras y en otros periodos también es verdad que hubo mucha mayor variación en el tamaño no solamente para tortugas marinas sino para tortugas en general hubo formas mucho más grandes formas gigantes en comparación a las especies actuales sin embargo es claro que las tortugas son indiscutiblemente uno de los grupos de reptiles inconfundibles su plan corporal básicamente es el mismo desde hace 200 millones de años han habido modificaciones importantes adaptaciones a las condiciones específicas y sobre todo adaptaciones que reflejan el hábitat donde habitan los individuos principalmente adaptaciones así son especies que habitan en el mar o aguas dulces o especies terrestres por ejemplo lo que podemos ver reflejado en la forma de sus patas en sus dígitos en la extensión de las extremidades en la forma del caparazón en qué tan alto es el caparazón y otra cantidad pues de adaptaciones fisiológicas para ajustarse a su medio de vida a su medio donde existen algunas de las características básicas que las distinguen como tortugas es obviamente la presencia de esta concha ósea es una concha hecha de huesos de origen dermal sobre las cuales encontramos las escamas epidérmicas que es lo que uno observa esta concha está constituida por un caparazón que es la parte dorsal y un plastrum que es la parte ventral y interesante yo no lo puedo ver bien en la pantalla pero de pronto ustedes sí estas placas óseas se fusionan con las vértebras se fusionan con las costillas de forma tal que la concha no puede separarse de lo que es el esqueleto axial otra característica importante es que las tortugas no tienen dientes en vez de esto tienen una mandíbula que está recubierta de una queratina muy fuerte similar al pico de las aves que les ayuda pues en todos los procesos para obtener el alimento para partirlo y para sujetarlo el hecho de que no tengan dientes no quiere decir que uno puede meterle el dedo a la boca sin tener precaución otra característica importante es el tiempo que les toma llegar a su vida reproductiva muchos de ustedes son familiares con el concepto de madurez sexual por lo general hay una relación importante entre el tiempo que empieza la especie a reproducirse con su longevidad y la mayoría de las tortugas se caracterizan por tardar mucho tiempo en empezar a reproducirse particularmente las tortugas marinas de todas las tortugas son las que toman más tiempo y de tener una probabilidad de sobrevivencia muy alta después de haber alcanzado la edad madura o la edad reproductiva y por lo tanto la probabilidad de llegar a esa edad reproductiva es pequeña por la gran cantidad de individuos que mueren antes de llegar a ese tamaño o a esa edad esto tiene que ver con el hecho de que las tortugas chiquitas los huevos los neonatos y las tortugas pequeñas no están tan bien equipadas ante los depredadores como las tortugas grandes esta concha es una adaptación para prevenir o para evitar la depredación o disminuir el número de depredadores y entonces es común encontrar esta pirámide invertida en cuanto al número de individuos que sobreviven entre los diferentes tamaños por ejemplo para tortugas marinas aunque obviamente estos adultos no representan tortugas marinas hay una estimación de que se mueren o para para que un individuo logre reproducirse o reemplazarse a sí mismo básicamente debe poner alrededor de mil huevos porque solamente uno de cada mil huevos llega a ser una tortuga madura reproductiva entonces esto pues tiene implicaciones en cómo se ven afectadas por presiones naturales y por presiones antrópicas esta pirámide que ustedes ven obedece al hecho de que cuando son chiquitas muchos depredadores aún depredadores pequeños pueden alimentarse de ellas su caparizón es blando son de un tamaño que es accesible para muchos depredadores y entonces vemos que hay una gran cantidad de depredadores naturales tanto en las playas o en los sitios donde están los huevos como cuando regresan por ejemplo al agua o al mar depredadores que son mamíferos que son aves que son otros reptiles o que son peces en los sitios pues de tortugas acuáticas o marinas mientras que cuando van aumentando en tamaño y su caparazón va siendo más grande y va siendo más duro el número de depredadores que pueden acceder a ellas va disminuyendo con la excepción de grandes depredadores o depredadores que tienen estrategias eficientes como por ejemplo el cusumbo que a pesar de no ser un depredador grande se da mañas para comer las partes blandas y eventualmente hacer provecho del animal y esto fue así por 220 millones de años hasta que un nuevo depredador hace caso omiso a la presencia de su principal defensa y indistintamente al tamaño a la edad al ambiente hay formas de usarlas y hay una gran cultura y hay una gran tradición para el uso no solo de consumo sino para muchos otros usos de todas las tortugas marinas continentales a nivel mundial otra característica es que las tortugas todas son ovíparas es decir la reproducción obligatoriamente es por huevos y eso implica que tienen que salir a la tierra si son acuáticas para poner tienen que acceder al medio terrestre ya sean playas o a barrancos o cualquier tipo de sustrato que sea apropiado para la incubación este es un video de la tortuga caguama donde muestra su agilidad en tierra el trabajo laborioso que es ascender construir excavar poner volver a cubrir y eventualmente regresar vinculando su vida a un ambiente marino y a una necesidad de regresar a áreas donde sea posible garantizar la incubación y la eclosión de sus nidadas en tierra los neonatos se ven expuestos a una gran cantidad de depredadores en este caso se observan depredadores invertebrados por lo general los animales saben y pueden encontrar los nidos encontrar los neonatos y algunos de ellos logran llegar al mar donde por supuesto hay otros depredadores otra característica es que la mayoría de las tortugas no todas pero para una gran mayoría para todas las especies de tortugas marinas hay una diferencia en la forma que se determina el sexo del individuo y en este caso es la temperatura del suelo lo que va a determinar si el individuo se va a desarrollar como una hembra o como un macho por lo general como pueden ver en la gráfica muchas especies de tortugas las temperaturas cálidas producen hembras y las tortugas las temperaturas frías producen macho esto es un patrón no es siempre así lo cual eventualmente hay que relacionarlo con las implicaciones que puede tener el cambio climático global al modificar las temperaturas naturales de los sitios de anidación y también es verdad que ninguna tortuga presenta cuidado parental ni de los huevos ni de los neonatos lo cual no quiere decir que no inviertan mucho en la reproducción sino que la inversión se hace antes la inversión se hace en la elaboración de huevos en la mejor condición posible de la búsqueda de un sitio adecuado para incubar que garantice la incubación y el éxito lo cual implica sobre todo para especies marinas el tener que desplazarse miles de kilómetros a veces atravesando grandes áreas marinas este video obviamente les está mostrando el proceso de eclosión en esta tortuga en donde ustedes observan que por lo general la eclosión se da de forma sincrónica en los hermanos de un mismo nido y hay que mencionar que hay estudios recientes que muestran que los bebés se pueden comunicar unos con otros dentro del huevo así como los adultos se comunican unos con otros en el agua o en la tierra es decir hay comunicación a nivel de los individuos por lo menos sabemos que dentro de la misma especie esas son las características generales de las tortugas la riqueza mundial actual o sea hasta el siglo 21 han sobrevivido 322 especies de tortugas de las cuales 315 son especies continentales o sea especies que habitan en agua dulce o en zonas terrestres y 7 de esas 322 especies son especies marinas colombia ocupa un lugar privilegiado en cuanto a la riqueza de tortugas a nivel mundial comparte con Myanmar y Vietnam el séptimo lugar en el número de especies de tortugas y ocupa el primer lugar en el número de familias de tortugas son 9 familias en colombia 32 especies lo cual nos pone en una situación de un alto compromiso y responsabilidad porque una gran cantidad y una porción muy importante de la diversidad mundial de tortugas está en nuestro territorio de esas 32 especies de tortugas que habitan en Colombia 27 son especies continentales especies de agua dulce o terrestres representadas en 7 familias 16 géneros y hay 3 especies continentales que son endémicas para el país una es quinoster nonduni la otra es mesoclemis dalí y la otra es podonemis leviana en cuanto a las tortugas marinas hay 5 especies incluidas en 2 familias la familia quelonide con 4 especies que son las tortugas que se conocen como tortugas marinas de caparazón duro porque tienen una concha ósea completa y escamas y dermoquelide que es una familia monotípica con una sola especie dermoquelis coreacea que es la tortuga marina de espalda de cuero voy a hablar principalmente ahora de las tortugas marinas ósea de nuestras 7 nadadoras interoceánicas las tortugas marinas provienen de tortugas dulce acuícolas que se aventuraron al mar la más pequeñita de las tortugas marinas es lepioquelis kempi y por supuesto la más grande que es además el reptil viviente más grande es la majestuosa dermoquelis coreacea las tortugas marinas se diferencian de muchas formas de las otras tortugas una que es particularmente llamativa es la forma en que nadan ellas no nadan como las tortugas acuáticas en el sentido de que las acuáticas alternan las extremidades para impulsarse las tortugas marinas mueven ambas aletas delanteras al mismo tiempo como cuando uno nada en estilo mariposa y las patas traseras sirven como timón para orientar la dirección hacia donde se debe desplazar el animal indudablemente todos conocen y nos hemos maravillado de sus rutas migratorias de los grandes desplazamientos que debe hacer un individuo para poder llegar a un área adecuada de anidación o área adecuada de alimentación muchas de las tortugas no habitan en un país ni en una región ni en un continente son habitantes globales que no pertenecen a ningún país son poblaciones que anidan en un sitio se alimentan en otro sus juveniles crecen en otro utilizan áreas costeras utilizan el mar abierto grandes movimientos áreas de forrajeo como zonas coralinas como zonas estuarinas y lo único que es absolutamente común es su necesidad de regresar a la tierra para poder reproducirse lo cual implica el hecho de que no estén confinadas a un país o a una zona que su conocimiento y su protección tiene que ser una labor a nivel de un conjunto de países una posición mundial y una actitud internacional de cooperación de cooperación y de apoyo toca formalmente presentarlas de ahora en adelante nos referiremos solamente a los nombres comunes dentro de la familia Kelonide las tortugas de conchadura está careta careta que es la estrella de esta presentación tiene muchos nombres tortuga caguama tortuga boba tortuga gogo wow wow Kelonia midas es la tortuga verde o tortuga blanca eredmoquelis imbricata que es la tortuga carey o la tortuga de carey lepidoquelis olivacea que es la tortuga caguama o tortuga lora y dermoquelis coreacea que es la tortuga canal o tortuga laud estas tortugas decimos que son tortugas de colombia porque hay poblaciones que anidan en el territorio colombiano o que se alimentan dentro del territorio colombiano las otras especies las otras dos lepidoquelis kempir y natatos de presos no habitan ni utilizan territorio colombiano entonces miremos un poquito sobre la biología y las características de estas cinco especies este obviamente quiere decir que está en peligro de extinción todas las tortugas marinas están dentro de una categoría de amenaza todas están o en peligro o están en peligro crítico la tortuga caguama o la tortuga boba se llama en inglés loggerhead es una de las más grandes dentro de la familia que el onide puede alcanzar hasta 120 centímetros de longitud largo recto del caparazón y puede llegar a pesar entre 80 a 200 kilogramos es entonces una de las tortugas grandes y también se caracteriza yo no voy a hablar como mucho sobre la taxonomía pero si algunas características llamativas como por ejemplo el color rojizo marrón de su caparazón un plastron amarillo marrón el nombre de loggerhead viene porque tiene una cabeza desproporcionadamente grande en comparación con otras tortugas marinas las mandíbulas son muy fuertes y tiene proporcionalmente las aletas más pequeñas de las tortugas marinas es una especie circunglobal de todas las especies marinas es la que utiliza más aguas de zonas templadas e inclusive es una de las que anida principalmente en zonas templadas y subtropicales no hay anidación casi de careta en zonas tropicales por ejemplo muchas de las principales áreas de anidación son en florida y en otras regiones subtropicales de eeuu o de otras regiones del mundo es una de las especies carnívoras se alimenta de muchos diferentes tipos de invertebrados hay inclusive segregación entre hembras y adultos hembras y machos en lo que consumen y también hay una segregación a nivel de las clases de edad en cuanto a la dieta los juveniles prefieren organismos de cuerpo blando los adultos prefieren cangrejos moluscos langostas estrellas de mar y otras especies de caparazos pues de un cuerpo duro estas son unas de las que comienzan a reproducirse más tarde 35 años en promedio una hembra para alcanzar a reproducirse 35 años es un montón eso quiere decir que es una historia de vida lenta que los proyectos de manejo tienen que tener en cuenta eso que criarlas es algo que no seguramente representa una solución viable una vez comienzan a reproducirse se reproducen muchas veces y ponen muchas nidadas a veces hasta 5 nidadas dentro de una misma estación pero los periodos de reanidación entre un año y otro son casi ninguna especie de tortuga marina se anida todos los años por lo general hay un periodo de receso hasta que las hembras vuelven a recuperar sus reservas de grasa para la producción de muchos huevos grandes huevos y muchas nidadas por estación paso entonces a hablar de la tortuga verde quelonia midas ustedes saben que aquí hay dos subespecies yo no refiero a subespecies entonces hablamos de quelonia midas con dos poblaciones que se distribuyen diferente en el atlántico y en el pacífico esta es la tortuga más grande de la familia quelonide alcanzando tamayos hasta de 122 centímetros y pudiendo llegar a pesar hasta 204 kilogramos el caparazón es oliva es marrón a veces gris o inclusive llega a ser negro el nombre no viene del color del caparazón el nombre viene del color de la grasa que hay en el cuerpo y del tejido conectivo y ese color se lo da su dieta no es porque la concha sea verde o el plastrón sea verde tiene una cabeza mucho más pequeña que la caguama más redonda y el caparazón es mucho más liso y tiene una forma oval bien definida esta especie a diferencia de la careta es pantropical o sea que se distribuye en mares en zonas tropicales principalmente y se reconocen dos subespecies que loñamidas agasisi en el pacífico y que loñamidas midas en el atlántico esta es una especie muy conocida por todos sobre todo si algún día vieron buscando anemo es chum son tortugas súper bonitas e interesantes su dieta herbívora constituida principalmente de pastos marinos y algas aunque los juveniles son omnívoros por ejemplo alimentándose también de medusas ahí está comiendo una tortuga verde empiezan a reproducirse en edades más variables depende de las tasas individuales de crecimiento el promedio es entre 25 y 40 años estas son de las que hacen las migraciones más impresionantes llegando a desplazarse hasta 2250 kilómetros entre las zonas de alimentación y las zonas de reproducción la tortuga verde prefiere anidar en mares tropicales el apareamiento se da en las zonas costeras los machos se aproximan hasta las zonas costeras hay apareamientos múltiples a veces hasta cópulas de más de tres horas y una gran confrontación entre machos y hembras por el derecho al apareamiento es una especie que puede poner hasta nueve veces por estación pero solo dos o cada dos o cinco años igual que las otras especies y igual que muchas otras especies incluyendo cahuama hay áreas de limpieza donde pasan mucho tiempo en este proceso de limpieza que hacen otros animales que utilizan los parásitos o los depósitos que se adhieren a las conchas y también donde se dan algunas interacciones entre individuos de la misma especie para midas las colonias de anidación en Colombia también están casi totalmente eliminadas la colonia que quedaba en el departamento del Magdalena en las mismas playas también ha sido exterminada aproximadamente en los años 80 ya no hubo anidamientos importantes se han observado algunos anidamientos esporádicos perdón en la isla Gorgona pero si hay zonas muy importantes de forrajeo en Colombia por ejemplo de las colonias anidantes de Costa Rica muchas de esas colonias que anidan en Costa Rica o en otros países vecinos vienen a zonas de alimentación en Colombia en parte buscando esos bosques de algas el etnoquelis imbricata la tortuga de Carey como pueden ver es una de las especies que está críticamente amenazada y esta es porque por tradición por más de mil años ha sido súper fuertemente perseguida para la utilización de su preciosa concha de Carey todos ustedes saben de los productos que se elaboran con la concha de Carey que ha sido su principal causa de declinación la tortuga Carey que en inglés se llama Hawksville es la más pequeña de las tortugas marinas entre 75 y 88 centímetros la más pequeña la más tímida puede llegar a pesar hasta 75 kilos el caparazón es de color ámbar color Carey amar amarmolado con betas radiadas de color marrón o negro y el plastron es amarillo crema la cabeza tiene esta pico muy acentuado de ahí pues que se le da el nombre común de Hawksville en inglés y el caparazón tiene grandes escamas imbricadas de ahí viene el nombre científico erinoquelis imbricata por las escamas que se sobrelapan unas sobre otras y de forma cerrada en el borde posterior del caparazón también tiene una distribución pantropical la dieta de Carey es mucho más amplia come una gran cantidad de invertebrados marinos y también come por ejemplo esponjas y coral que es lo que está comiendo este ejemplar ahí en el video al igual que minas comienza a reproducirse a edades variables por encima de los 20 años otras hasta los 40 años también anida en mares tropicales y también anida varias veces dentro de una misma estación haciendo periodos de descanso entre un año y otro de anidación todas estas especies presentan filopatría o sea que regresan a las mismas playas pero Hawksville es mucho menos específica en el sitio específico dentro de la playa mientras que por ejemplo minas parece ser un poco más selectiva y también anidan en agregaciones más pequeñas en comparación a la caguama o a la tortuga verde en Colombia las colonias de anidación son muy pequeñas en el Caribe colombiano son básicamente contadas hay algunas áreas de anidación en San Andrés y Providencia en el Parque Nacional Tairona en las Islas del Rosario Golfo de Morrosquillo y en el Urabá en total en Colombia no anidan más de 100 hembras anualmente y tampoco ya quedan sitios de forrajeo principalmente porque hay pues hay un daño muy grande a todo lo que son los sistemas de arrecifales que es donde forrajean más abundantemente le pido que el isole y vacía la tortuga caguama o la tortuga lora es la más abundante de todas las especies de tortugas marinas y una de las características más bonitas de su historia natural son las arribadas esta es una arribada en la playa de tortuguero en donde pueden en algunos años anidar simultáneamente hasta 150 mil hembras también es una de las tortugas pequeñas entre 55 y 76 centímetros puede empezar entre 36 y 43 kilogramos el caparazón es verde oliva de ahí el nombre de Olive Ridley el plastrón es de color claro amarillo la cabeza es larga con mandíbulas fuertes y el caparazón es acorazonado es una especie también pantropical epipelágica y a diferencia de otras especies que utilizan mucho más mar abierto estas duran y sobre todo los adultos se concentran mucho en las zonas costeras en los hilerones donde se concentran para estar en las grandes masas de algas y alimentarse su alimentación es de vertebrados peces invertebrados marinos como por ejemplo esponjas y coral anida en mares tropicales también anida varias veces al año no encontré un dato confiable de la edad de madurez sexual en lepidoquelis olivacia tal vez no lo busqué bien pero no lo pude encontrar y los adultos pueden ser también pelágicos alimentándose en mar abierto en colombia las anidaciones de olivacia en el caribe son nulas han habido en la historia solamente cuatro registros sin embargo es la más común de las tortugas marinas en el pacífico colombiano con playas importantes de anidación en el departamento del chocó donde llegan por ejemplo aproximadamente 230 hembras anualmente en el parque sanguianca y también en la isla gorgona también hay pocos sitios de forrajeo para esta especie en colombia por el daño a los arrecifes de coral finalmente tenemos a dermoquelis coriacea la tortuga canal o caná o laul o baula que es el reptil más grande del mundo es la otra que está en peligro crítico en inglés se le llama leatherback por la forma de su piel sobre el caparazón los machos son más grandes que las hembras pudiendo llegar hasta medir dos metros de longitud el caparazón por lo general 150 170 centímetros y pudiendo llegar a pesar una tonelada el caparazón en negro con manchas blancas y rosadas y presenta un plástico blanco con manchas negras la cabeza es larga con mandíbelas muy fuertes y tiene dos escotaduras que forman como una W no sé si lo alcanzan a ver ahí leatherback y la pues definición de la familia es que el caparazón los osteodermos se han reducido con una gran cantidad de espacios entre un hueso y otro que se llaman fontanelas y sobre ese caparazón hay una piel en forma de cuero no se forman escamas los neonatos tienen escamas que se van perdiendo entogénicamente y ya en el adulto lo que uno ve es un cuero liso una piel muy muy parecida a un cuero bien lustrosa con unas quillas son cinco quillas dorsales dos quillas laterales es la especie que tiene una distribución más amplia está en todos los mares excepto en el ártico y en el antártico y tiene la capacidad de habitar en mares muy fríos y en alimentarse en mares muy fríos esta es una de las especies que es capaz de mantener una temperatura inclusive por encima de la temperatura del mar de forma fisiológica por por sus termorregulación básicamente generando calor no obteniendo calor sino generando calor en el esófago pueden ver unas papilas bien extendidas que ayudan dentro de su dieta para almacenar las medusas que es su alimento principal la tortuga canal es un animal espectacular que es capaz de hacer desplazamientos inmigraciones de más de 11 mil kilómetros en un tiempo increíble no es lo más grácil cuando sale a poner pero sus capacidades de desplazamiento en mar son realmente increíbles anida en regiones tropicales tampoco anida anualmente dentro de cada año puede anidar entre dos y cuatro veces no entre tres y siete veces y es una especie que luego es una especie pelágica es la especie de tortuga marina más abundante en el caribe colombiano las playas de inundación más importantes son la playa de acandí y la playa de playona en el golfo de urabá anualmente llegan aproximadamente 250 a 500 tortugas y hay muy pocos sitios de forrajeo para esta especie en colombia por el daño que se ha creado también a todo el ecosistema contando lo bonito toca contar lo que no es tan bonito tal vez ustedes no saben que las tortugas el orden testudinata es el orden más amenazado de vertebrados en el mundo estas estadísticas son muy recientes y lo que muestran esas estadísticas es que por lo menos el 55% de las especies de tortugas en el mundo está dentro de una de las tres categorías de amenaza de la IUCN o está críticamente amenazada o está amenazada o es vulnerable Colombia tiene un 45% de las especies de tortugas amenazadas o sea de las 32 casi la mitad está dentro de una de las tres categorías y la propuesta de revisión de las categorías que está en estudio eleva esa porcentaje en Colombia de 45 a casi 57 comparativamente con otros vertebrados las tortugas por ejemplo comparativamente con aves que hay un porcentaje de amenaza del 13% mamíferos 25 y anfibios 41 son un grupo que está al vórtice de la extinción muchas de ellas conocemos mucho como acabamos de ver con las tortugas marinas de hecho ni tanto pero conocemos bastante pero para las otras 322 perdón 315 conocemos muy poquito el único grupo comparable en porcentajes de extinción son las cícadas dentro del grupo de las cícadas que presenta un 62% de especies dentro de una categoría de amenaza las razones son múltiplas y al mismo tiempo de todas conocidas principalmente uso para consumo consumo de huevos consumo de la carne y también uso que es por ejemplo sobre todo para las especies continentales este uso aquí que es tráfico para el mercado de mascotas se usa el producto no solamente para comer sino para producir otras cosas para producir cremas para producir ornamentos por ejemplo la tortuga carey hebillas pinzas cinturones decoraciones para producir bebidas alcohólicas para producir medicamentos el otro gran problema es el deterioro ambiental por supuesto para las tortugas marinas la transformación de las playas para todo lo que es el turismo es una de las debilidades más grandes que tienen los animales para poder garantizar un reclutamiento no hay una regulación en cuanto a cuáles playas pueden realmente constituirse en áreas que no pueden tocarse porque son importantes para la anidación la contaminación del agua contaminación no solamente con productos de desechos químicos contaminación con petróleo contaminación con basuras con plástico que ellas las ingieren pensando que son medusas que las taponan y se encuentran muchos cadáveres con el tracto digestivo totalmente saturado de bolsas que son nuestros desechos diarios que todo se vierte al mar y también para las tortugas marinas una de las principales causas de declinación es muerte accidental en redes de pesca las redes camaroneras y redes de pesca para la explotación de otros peces de atunes en donde básicamente no hay regulación muchas de estas grandes redes se tiran al agua y se tiran en áreas donde hay un tránsito de animales y luego van enredadas en estas redes y por lo general pues los animales se ahogan porque tienen que salir a respirar en cuanto a las tortugas continentales también hay un deterioro del ambiente se han perdido las coberturas vegetales a causa de la ganadería extensiva de la agricultura y de la contaminación la contaminación con mercurio con otros metales y otra cantidad de productos que desechamos todo a las cloacas de los ríos y alteraciones en los en los cuerpos de agua porque el drenaje porque los cuerpos de agua básicamente se manipulan y se cambian dependiendo de los intereses económicos y el otro problema es el problema del calentamiento global que no ha sido realmente cuantificado por lo menos en Colombia pero en otros sitios sí cuál es el problema del calentamiento global en relación a las tortugas hay un cambio en las en las ciclos naturales por ejemplo para las tortugas continentales de lo que son el nivel de las aguas este ciclo o estos ciclos que normalmente garantizan que haya unos tiempos en el año donde el río baja o los cuerpos de agua baja para poder hacer la anidación en el caso pues de las tortugas marinas un aumento en el nivel del mar eliminando las zonas donde puede haber postura o el tiempo que está por fuera del agua es la tierra o la arena durante el proceso de incubación un calentamiento en la temperatura del agua a causa del calentamiento global que puede crear un proceso de feminización inundaciones y otros cambios en los en los eventos estocásticos que todo va asociado a un cambio en el clima del planeta esas no son todas las causas de amenaza pero pienso que si son probablemente las más importantes para las tortugas marinas se han tomado medidas algunas de ellas efectivas en algunos países por ejemplo en esta que es la muerte accidental por redes se han creado las esclusas que en algunos países como Estados Unidos supuestamente son obligatorias para algunas de las embarcaciones sobre todo los grandes buques camaroneros y esas esclusas permiten que se haga la utilización del recurso pero que algunos animales por ejemplo las tortugas puedan escaparse no son implementadas por otros países y entonces pues la eficiencia no ha sido mucha pero si ha habido un buen unas historias exitosas por ejemplo para la recuperación de algunas poblaciones por ejemplo una recuperación importante del epidoquelis kempi asociada a la regulación de de las industrias pesqueras que podemos hacer podemos hacer un poco de cosas podemos hacer muchas podemos aprender a no necesitar comerlas ni necesitar tenerlas como mascotas y podemos educar a otros a que tampoco es necesario no es un recurso que sea siempre renovable porque no es un recurso que puede reemplazarse rápidamente en respuesta a nuestro consumo como por ejemplo podría ser una especie con una estrategia de vida diferente en donde rápidamente hubiera un relevo generacional si tenemos una especie que demora 35 años en poder completar un ciclo los tiempos generacionales son tan enormes que básicamente no son especies que se puedan utilizar para consumo punto entonces hay cosas que se pueden cambiar si uno quiere cambiar o sea si no necesariamente todos los recursos que hay en el planeta son para que nosotros podamos utilizarlos para el beneficio de la humanidad sino que damos la puerta para que haya derecho para que otras especies existan y se sustenten de un planeta que también les pertenece como nos pertenece a nosotros entonces también haya tal vez compromisos de coexistencia hay que empezar desde donde desde uno mismo realmente necesitamos esos productos afrodisíacos o nuestros hombres pueden vivir sin esos productos afrodisíacos necesitamos esas cremas y las cebillas o podemos utilizar otras cosas necesitamos en semana santa comer carne blanca que no es blanca porque no son peces podemos podemos educarnos y educar eso podemos es nuestra obligación nosotros conociendo entendemos y podemos ayudar a que otros entiendan toma un proceso por supuesto se puede hacer por supuesto ayudar a presionar para que se creen áreas de protección efectivas áreas hay por ejemplo hay toda una red un consorcio de apoyo para las tortugas marinas lo que pasa es que esas normas no son reforzadas o son inoperantes y entonces la idea es pasar del papel al hecho pero de eso hay mucho trecho porque implica un compromiso que no siempre es políticamente bien visto sobre todo para esas especies que no pertenecen a un país o sea que tiene que haber realmente una cooperación y por supuesto la ignorancia es el peor peligro para la conservación porque uno no puede conservar lo que no conoce ni sabe cómo conservar si no lo entiende lo que implica conocer la biología lo que implica estudiar y meterle más a la investigación estos felices matrimonios entre la academia y las entidades gubernamentales que apoyan la conservación o que son un poco más sensibles a la conservación es la única solución que en mi opinión podría ser viable el compromiso por ejemplo de cooperar para hacer una diagnosis de qué se sabe de cuál es el estado y hacer unas propuestas unas propuestas que sean viables tal vez políticamente no muy correctas pero que reconocen una realidad ¿cuál es la realidad? hay mucha gente los investigadores que piensan que en el término de dos décadas ya no hay tortugas marinas por ejemplo de Dermogelis coreacea qué tristeza no ver la tortuga canal anidando en las playas o otras especies nuestras especies endémicas con poblaciones que no son viables entonces que sea una buena excusa el que el gobierno ha utilizado a estas especies para sacar su moneda y para recrearnos a todos parte de lo que es nuestro patrimonio y nuestra obligación como ciudadanos que es investigar para conservar muchas gracias gracias aplausos